De nueva cuenta, Autoproductos tiene motivos para celebrar en grande con la introducción de la marca Fiat a Tijuana. Así es, estamos celebrando nuevamente con buenas noticias aquí en Tijuana. Ahora presentando los carros de la marca Fiat, con toda buena marca italiana, con muy buenos diseños, muy buenos motores. Todo es muy bien en esta marca Fiat. Con diseños para todos los gustos. Fiat es una línea muy sofisticada de diseño italiano. Su auto ícono es el 580, mejor conocido como Fiat 500. Y es una sensación ahorita actualmente. Es un ícono de moda también. Y está dirigido para todos aquellos jóvenes y adultos fashionistas que buscan de un estilo diferente. La marca italiana trae un diseño diferente, trae motores eficientes y potentes. Yo creo que eso es lo que nos hace un poquito diferentes, el diseño y la eficiencia de sus motores. Además, cuenta con el respaldo de Chrysler Financial para que puedas tener tu carro con hasta 48 meses a crédito. Claro, además de que los precios son muy accesibles, los financiamientos son los mismos que manejamos ya en la marca. Recordemos que Fiat es parte de Chrysler, es una alianza. Y eso nos da todo el sustento que ya representaba Chrysler y su grupo para México. Entonces tenemos la misma financiera, los mismos planes de financiamiento, las mejores tasas, amplios plazos. No hay pretexto para no llevarse un auto nuevo. El auto más fashion llegó a Tijuana gracias a Autoproductos.